Jajajaja 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 Dicen quien yo soy Pues gracias a Dios Yo sitio campesino Dueño de estas tierras Y del sol Hacia el campo voy No tengo temor A trabajo duro Y al infortunio Gracias tanto a Dios Bármelo y falas Bármelo y falas Orgulloso voy Madre Pachamama Guía mis pasos Y se donde voy Dicen que indio soy Pues doy gracias a Dios Indio campesino Dueño de las tierras Y los rayos del sol Hacia el campo voy Nunca tuve temor A trabajo duro Ni al infortunio Gracias tanto a Dios Raza de metal Hombres de verdad Viento, tempestades, el día y la noche igual les dan Cigarro y coca Cigarro y coca Y su alcohol ya está Y su alcohol ya está Y su atravesar montañas y valles Y mucho más Dicen quien yo soy Dicen quien yo soy Pues gracias a Dios Y el sitio campesino Dueño de estas tierras Y del sol Hacia el campo voy Hacia el campo voy No tengo temor No tengo temor Hasta abajo duro Ni al infortunio Gracias tanto a Dios Bármelo y falas Orgulloso voy Madre Pachamama Guía mis pasos Y se donde voy Madre Pachamama Guía mis pasos Y se donde voy No hay No hay No hay No hay No hay No hay Gracias por ver el video.